Hola, estás en Emilius BGS. Meta sigue sorprendiéndonos a toda la comunidad. Ellos impulsan la estandarización de los juegos y la interacción de todas las experiencias. Y además a nivel mundial es uno de los headsets más comprados. Es por eso que hoy voy a hablarles de algo que me tiene fascinado, el hand tracking. Les comentaré mis ideas, mis apreciaciones y por supuesto, también quiero que ustedes comenten en la caja de comentarios qué opinan respecto al hand tracking. ¿Estás listo? ¡Comencemos! A ver, ¿por dónde comenzamos? Yo creo que es importante analizar el principio de las interacciones más comunes entre humano-computadora. En nuestra acelerada vida digital, estamos constantemente frente a un monitor utilizando un teclado y un mouse para realizar interacciones que deseamos. Estas interacciones obviamente no son las naturales, y lo digo entre comillas, pues emula a lo que haríamos en la vida física. Me refiero a visualizar, conversar, escribir y tomar con la mano los elementos que queremos. Luego de unos años apareció la realidad virtual, de manera masiva, de la mano de Oculus y sobre todo de Oculus Quest. Que yo creo que marcó un antes y un después. ¿Aquí qué tenemos? Pues nuestro headset, que incluye pantalla. Luego tenemos dos mandos que serán nuestras extensiones, es decir, extensiones de nuestras manos, para seleccionar y elegir elementos. Pero gracias a unas cámaras externas, estos headsets pueden detectar nuestras manos reales. Y no solo eso, también detectan los dedos y sus movimientos. Y esto es realmente importante, estamos humanizando las interacciones, estamos regresando al origen, y eso es la clave. Poder usar nuestro cuerpo, como naturalmente se utiliza, para expresarse y tomar decisiones, será la clave para el tan esperado y aún marquetero metaverso. Como dirían algunas personas, esto será la computarización corporal o la digitalización corpórea. Existen tres experiencias que quiero resaltar y que me parecen fantásticas. Te recomiendo que las pruebes y entiendas el potencial de esta tecnología. El primero es Physic Labs, una app que nos permitirá realizar diferentes pruebas para poner al límite nuestra capacidad de usar nuestras manos. Por ejemplo, me encanta el proceso de Finger Painting. Por nuestros dedos, tenemos que pintar dentro de un círculo pequeño. Requiere alta precisión. Luego tenemos un ejercicio donde debemos posicionar cubos en áreas específicas. Es casi casi como realizar un ejercicio psicomotriz. Las dinámicas están increíbles. De verdad, puede parecer sencillo, pero creo que nos ayuda bastante en sentirnos inmersos. En verdad, sentía que yo formaba parte de esa realidad. Si queremos hacer algo más lúdico, Qbeams te va a encantar, pues es un juego relajante donde usaremos nuestras manos para completar una estructura. Es como si fuera Tetris. La música nos calma bastante, mientras nos desesperamos por encajar correctamente los elementos. De verdad, es uno de mis juegos preferidos. Y además es rejugable. Es decir, puedes jugar las veces que quieras y no te vas a aburrir. Vamos a llevar esto del Hand Tracking a un nivel más alto. Regresaron los sueños de ser un guitarrista. Pues con Unplug VR, o mejor conocido como A Guitar, podrás simular ser un talentoso guitarrista virtual. Donde tocaremos canciones rockeras famosas. Este es un punto clave para jugar y jugar hasta mejorar nuestro score. La complejidad es alta, pues no es simplemente poner tus manos, sino que debes jugar con tus dedos. Es decir, usar dos dedos para una tonalidad, tres dedos para otra y hacerlo rápidamente para que quede perfecto. Eso sí, soy muy malo, pero no me dejaré vencer. Este es uno de mis juegos preferidos de Navidad. ¿Y cuál es el futuro del Hand Tracking? Pues el Hand Tracking debería ser la norma en un futuro. Es decir, poder utilizar nuestras manos para cualquier interacción que deseemos. No solo para jugar estos tipos de experiencias, sino para navegar e interactuar. Actualmente es posible, aunque el gran paso sería poder sentir los elementos virtuales. Eso sería la verdadera inmersión. Un proceso que aún está lejos de masificarse, pero que ya se está viendo avances al respecto. Por ejemplo, puedes ver los guantes ápticos. Los guantes ápticos son una mezcla de circuitos, tela adaptiva y robótica precisa para enviar aire por conductos específicos, haciendo presión en partes relevantes de la mano para simular la sensación de estar tocando algo de la realidad, cuando en sí se está enviando información por computadora. Estos pequeños conductos generan la sensación de peso y de forma. Increíble, ¿verdad? Y eso es que solamente estoy mencionando algún tipo de guante áptico. Existen diferentes formas de trabajar esta tecnología. Me encantaría probar unos y traerlos al canal. Por cierto, en el CES se anunció los primeros guantes ápticos diseñados para el usuario final. Se llama TagGlow y prometen ser la sorpresa del año, pues soportará más de 100 experiencias VR. ¿Te gustaría que hable más de estos temas de realidad virtual? No te olvides de comentar y apoyarme bastante con un like. Un fuerte abrazo. Esto es todo por el momento. Emilius VGSS se despide. Nos vemos en el metaverso. Bye. Bye. ¡Suscríbete!